Toma tú, como tú, como yo te conceder Como tú, como tú, como yo te conceder Su orquesta, San Salvador Y un aplauso para ustedes que están bailando Muchísimas gracias Vamos a complacer Ahora nos vamos por más música ¿Qué tenemos Víctor? Música de la que le gusta, pegajosa para ustedes Para que no les disfruten aquí esta noche Felicidades de nuevo Víctor ¿Sabes qué? Normalmente sabemos venir a la Plaza Geraldo Barrios O estamos allá, de aquel lado Y qué gusto nos da, de verdad En serio Volvernos a ver a esa gente A los bailadores del centro de San Salvador ¿Dónde están? Para toda la familia Para toda la familia que viene Díganme, perdón Audio al piano Al piano Al piano Al piano de abajo, a los dos Y a los micrófonos que no se oyen Por favor Solo cajura se oyó Pero cajura es trimofídeo Bueno, bueno, olí la gente Con todo cariño es el Salvador Con todo cariño es el Salvador ¡Ay! Música nacional Música 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 Mi hombre celoso, verdad Aquí vamos a bailar, sí Un poquito celoso Mire, vamos a complacer entonces Con esto que dice de la siguiente manera Para todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno ¿Cuál quieren? Mire Saludos especiales a toda la diáspora A toda la gente que está en Estados Unidos Felicidades a todos los hermanos que han venido La gente que viene de Estados Unidos De verdad, arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Yo a él en Apopa lo he visto Jajajaja Hola De Aniceto Música 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 Música